Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Hoy estoy haciendo esta video review junto con Candy Makeup. Te voy a dejar el link de su canal por debajo para que puedas visitarla también. Hoy estoy haciendo esta review de labiales mate. El primer color es Mate Deep de la marca Max Love. Tiene un control absoluto a la hora de aplicarlo. Este color es muy fácil, es firme, un poquito pastoso. Y el color es completamente sólido en este tono rosa muy, muy osable para el día a día. El siguiente color es el color rubí 05. Es un rojo intenso, pero un poquito más apagado de lo normal. Es muy suave su textura, es cremoso, es hidratante. Y ojo, cuidado, 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 porque este número 05 rubí es un poquito más difícil de aplicar que el color 03. ¿Sí? Entonces a nosotros nos va a quedar más o menos de esta forma una vez aplicado. Siguiente color es el Cereza 06. Este también es un color rojo, pero ya está empujado un poquito más para el lado del naranja. Tiene un secado muy fácil, muy rápido de aplicar. Es fácil de manejar. También tiene una textura un poquito pegajosa a la hora de aplicarlo. Después que está aplicado sentimos un poquito de sensación así como sticky en los labios. Y el color es intenso con una sola pasadita. Entonces el color Cereza 06 de la línea Max Love nos va a quedar de esta forma. El siguiente color es el Rosa Chic 07. También este es un rosa y está un poquito empujado para el lado del violeta. Muy muy bonito color, súper natural. Y me parece también es muy muy usable para el día a día. Es bien cremoso en su textura. Tiene un secado intermedio. Demora un poquito más en secar que los otros. No craquela en absoluto. Entonces va a ser muy muy hidratante también. Y es de alta pigmentación. Te recomiendo que pruebes todos los labiales de la línea Max Love. Siguiente color es Fantasía 08. Y este ya es un poquito más naranja que el color que probamos antes que el Cereza. Es muy fácil de aplicar. Es bien pigmentado. Y no te va a dar ningún trabajo a la hora de aplicar porque no va a craquelar. Es solamente una pasadita bien bien aplicada. Y es suficiente para todo el día. El color nos va a durar súper intenso durante todo el día. El siguiente color es el Brune 09. Como podemos ver es un color estilo nude. Un poquito más oscuro que lo que nosotros veríamos en un nude normal. Pero aún así es muy muy suave y hidratante. A la hora de pasarlo parece que estemos pasando una manteca de cacao sobre los labios. Es muy suave y muy hidratante. El color es un poquito más leve de lo que se ve en el frasco. Pero aún así sigue siendo muy hidratante. Y deja un semi lustre de los labios muy lindo. El color que sigue es Vegas 011. También todos de la línea mate. Y aún así algunos tienen un poquito más de lustre. Este Vegas 011 es un rojo empujado para un vino. Un poquito más oscuro. Tiene textura firma. Un poquito más pastosa y difícil de pasar. Es hiper pigmentado y no craquela en los labios con un semi lustre. 14 Reglis es un super cremoso hidratante labial. Es muy suavecito al pasar. Es fácil de controlar. Es un poco más claro que lo que nosotros vemos en el envase también. Pero aún así es intenso a su manera. Claro no es intenso como el anterior. Pero este sigue siendo un color muy usable para el día a día. El color 16, el color smoke. Es un tono empujado para un color obispo. Un color violeta bien intenso. Es un poquito más difícil de pasar. Hay que aplicar dos capas de color. Porque el tono queda un poquito más lavado. Tiene un leve brillo hidratante. También un acabado semi lustre. Que le decimos que ya no es completamente mate. Sino que ya se ve un poquito más el hidratante. Este Diva 22 es muy cremoso. Mucho más líquido. Y un poquito translúcido. A pesar de que se ve así el color. Es un poquito translúcido y semi lustre. 25 es sencillo. Este es el primer tono de violeta o lila. Que estamos buscando o mirando. Es hidratante. Es cremoso. Tiene un color un poco más leve. Que el que nosotros vemos en el bote. Pero de igual manera deja un acabado semi lustre. Muy bonito en los labios. Continuando con Vogue 23. Este también es un semi nude. Empujado para un naranja. Es muy cremoso. Y fácil de aplicar el líquido. Y es el más claro de todos los probados hasta ahora. Incluso tiene hasta un poquito de fondo neón. Así que cuidado con este color a la hora de aplicar. 26 Hollywood. Tiene un brillo semi lustre. Es un rojo empujado un poquito para un marrón. Es bien bien hidratante. Incluso hasta un poquito translúcido. Cuidado simplemente a la hora de pasar por el color queda precioso. Fetiche 27. Y acá estamos también en un tono de rosa. Este es empujado un poquito más para el rosa. A diferencia del 22. Que está un poquito más empujado para el lila. Es consistente de color intenso. Es totalmente mate. Y la base es bien rosa. Angel 28. Es pastoso. De fácil control. Mate. Y muy pigmentado. Pero aún así nos deja esa sensación semi lustre también. Que es un poquito más clara de lo que normalmente vemos en el envase. 30 soft. Este es un color ideal para el día a día. Es un super nude altamente hidratante. Muy fácil y pigmentado a la hora de pasar. Queda ideal con cualquier look por su color. Y va muy bien con todos los tonos de piel. Este 32 flame. También vamos a estar en una calidad de nude. Pero bien rosada. Similar al de MAC Please Me. Es cremoso hidratante. Es full color con una sola aplicación. Y nuestra base también va a ser bien rosada. Sweet 34. Estamos enfrente también de un tono que tiene una base bastante blanca. Entonces los labios van a quedar bastante claros también. Es un poquito más difícil de colocar. Y este es el primero que siento que craquela en los labios. Es un rosa durazno pero tirando al neón. Y este es el primero que tiene una base bastante blanca. Y este ya también tiene esa base un poquito más blanca. Pero queda muy bonito también en los labios. Esa base es rosa guila. Y Katie es también difícil de colocar. Craquela pero un poquito menos que el 34 que probamos recién. Y de verdad queda un color muy bonito también para las que le gustan los rosas fríos. Este es un color rosa frío ideal. 41 Cyber y este es un marrón. Un poquito más empujado para un naranja. Queda ideal también para un día a día. Para aquellas que le gustan los tonos de marrones. Es un marrón pero no demasiado llamativo. Es fácil de aplicar. No craquela y como dijimos es un nude un poquito más oscuro de lo normal. El Cashmere 44. Estamos enfrente de un labial que es bastante hidratante. Su pigmento es un poquito más suave que el que vemos en la botella. Es fácil de aplicar y no craquela en absoluto. Estamos enfrente de un rosa también muy usable para el día a día. Y para terminar el color que me apasionó es este Black Velvet 38 que tiene un fondo violeta súper oscuro pero aplica queda prácticamente negro. Así que si sos de las que se juegan en el maquillaje no podes perderte este labial que tiene un fondo hidratante. Necesita dos pasadas para quedar en el tono oscuro similar al del bote o de la botella. No craquela en absoluto y el finalizado es un semi ilustre también. Chicas esto ha sido todo por el video de hoy. Espero mucho que te haya gustado mi colección de labiales líquidos de Max Love. Que estamos haciendo en conjunto la presentación de labiales junto con Candy Makeup con Nazarena. Te voy a dejar el link de su canal abajo. Así que espero que la visites a ella también y que puedas ver su video de labiales preferidos para primavera. Te mando un beso súper grande. Estamos siempre en contacto. Te paso mis redes sociales como siempre también. Hacé un hashtag LollipopBeautyChannel para mantenernos en contacto a través de Facebook o de Instagram. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de Lollipop. Te agradezco por estar ahí siempre. Un beso y hasta la próxima. Chau chau.